No me vas a ir prende, porque no sé cómo estás en tu bar. Un día en la casa te dejes ir prende su vida. ¿Y mamá? Ah, mira, cuando salí por ahí, por el patio, tú sabes cómo... Claro, porque... Estás limpiando. Yo dejé todo arregladito ahí, ¿qué es nada? Si es ponés esa cosa. Eh, entonces... ¡Ay, yo voy parada aquí, la moto! ¡Es metidito, tú sabes! ¡Y cumple! ¡Ay, mi niña, cumpleaños! Por cierto... Usted no me ha dicho que me va a dar para mi cumple. Yo no te he dicho todavía, mi niña. Pues yo te tengo un regalo. Sí. ¡Ay, qué bien! Tú ves que color es que el carro que está... azulito. Mira la llanquina, ya. Sí, mamá. ¿Este carro azul? Sí. De este color te voy a regalar la licuadora. No me voy a comprar. No me voy a comprar. Sí. No me voy a comprar.